La idea era juntarlos a todos para no ir medio por medio a hacer una rueda de prensa. Estamos acá junto con la Cámara de Comercio, la Secretaría de Turismo, la Municipalidad de Junín, para hacer lo que va a ser el lanzamiento del torneo de postres, o el concurso de postres, lo que fue en su momento el origen de la celebración del Día Internacional del Turismo. Así que bueno, acá estamos con las chicas que les van a contar un poco de qué se va a tratar el programa. Bueno, buenos días a todos. Bueno, retomando el cuarto concurso de postres culinenses, este año pensamos hacerlo el próximo 22 de septiembre. Si bien el Día Internacional del Turismo es el 27, hemos pensado hacerlo el 22 por una cuestión de lo que nos coincide con un fin de semana. Las actividades van a estar comenzando a las 10 de la mañana, se va a hacer en la Casa del Bicentenario y bueno, a lo largo de todo el día vamos a tener distintas actividades que por ahí nos gustaría que la parte gastronómica la contara acá. La parte profesional. Más específica, Juancito. Bueno, el concurso es como lo habíamos creado en su momento, que tenga un producto regional, que se destaquen esos productos regionales, que es para ponerlo en valor. Entonces la temática siempre ronda en eso. Este año lo hicimos por categoría infantiles o menores, después hay una categoría que son las amas de casa, los aficionados y después una categoría profesional. En eso estamos bastante avanzados porque hay bastante inscritos, así que estamos contentos con esa parte. Y ahí podemos, ya que estamos con los medios, podemos dar un empujoncito más para que vayan a inscribirse al área técnica de turismo, a todos los que quieran participar, así ya vamos también avanzando en ese tema. Pero en el área técnica se están haciendo las inscripciones, así que los invitamos a todos los que quieran participar, que vayan a la oficina de turismo y ahí van a recibir toda la información y se pueden inscribir y todo lo que necesitan para que estén al tanto del evento, ¿no? Perdón, Juanito. No, está bien, no. Y que se saquen el miedo todos los, todos, hasta los profesionales tienen miedo de presentarse. La entrada es libre y gratuita. Y a su vez también es importante destacar que además de estas actividades, bueno, ya está completo todos los lugares que teníamos disponibles, pero está la posibilidad de poder adicionar una globa, así que también el que tenga interés nos puede llamar acá a la Cámara o a la Secretaría, al área técnica de la Secretaría de Turismo para, eso es exposición y venta de productos gastronómicos, relacionados a la gastronomía y a la pastelería. Y servicios. Y los servicios de cerveza. También, Mirta, si te parece, me gustaría andar un poquito más en lo que es el concurso. Es importante que la gente tenga en cuenta que, como decíamos hace un ratito, al haber tres categorías, todo aquel que tenga interés en participar, como habrán visto por ahí en algunas publicaciones, hay premios bastante importantes, hay un premio en efectivo para cada una de las categorías, y después hay electrodomésticos y una serie de regalos y productos que tenemos para premiar a cada uno de los que participen, sobre todo en el primero, segundo y tercer puesto. Por supuesto, va a haber un jurado para poder definir, en base a ciertos criterios profesionales, la presentación, bueno, la elaboración, sobre todo tener en cuenta que al menos un producto de postre tiene que ser regional, y bueno, destacar un poco la gastronomía local y lo que cada uno sabe hacer desde su lugar, y de este modo también darle un perfil turístico a esta parte que hace tanto a la comunidad. Como decíamos, también tenemos un jurado, para los menores va a haber un jurado específico que se va a dar durante la mañana, y a la tarde vamos a tener otro jurado para poder elegir a los que compitan dentro de aficionados y profesionales, pero ya adultos. Recalcar que el único requisito es inscribirse y participar, que no hay que pagar nada, por supuesto cada uno de los participantes trae su postre elaborado, y los productos los tiene que adquirir por su cuenta, pero después el resto no tiene ningún costo adicional. Y también, cerrando un poco esto de lo que es el evento del día 22, es importante destacar para todos aquellos que les gusta la parte de pastelería, que el día viernes 21, a las 17 horas, en el quincho del Mallín Laura Vicuña, va a haber un taller de pastelería que lo viene a dictar una pastelera de Neuquén, que nos envía el Ministerio del Turismo de la provincia, y que va a estar principalmente enfocado a lo que es bombonería, y las tartas que se pueden elaborar sin cocción. Esto también es libre, es gratuito, está abierto a la gente que disfruta de hacer este tipo de productos, y sobre todo a los profesionales, aquellos que estén trabajando en algún establecimiento gastronómico, o en alguna panadería, o en alguna repostería, lo que sea, también que lo tengan en cuenta, porque es breve, dura dos horas y media, y no tiene ningún costo, y está abierto a todo público. Así que eso sería el día viernes. Y también darle un poquito de promoción a eso, porque es una capacitación, hoy en la situación económica que se está viviendo en general en el país, está bueno que haya una capacitación gratuita de este tema, y sobre todo en un lugar turístico como el nuestro, que hay mucho, quizás, demanda de lo que es este trabajo de gastronomía, y gente que se quiera profesionalizar, y se quiera capacitar en esto, los invitamos a que vayan a participar, porque es muy importante. Y también la inscripción está abierta ahí en la Secretaría de Turismo, y es una posibilidad más para aquel que quiera emprender algún proyecto nuevo, o simplemente, como decía vos, ya está trabajando en algún sector gastronómico, y quiere capacitarse en lo que es bombonería. Es muy importante que lo tengan en cuenta, porque estas posibilidades se dan muy poco, y que el Ministerio de Turismo nos baje una capacitación de estas características, sobre todo, y con esta calidad, habría que aprovecharlo. Así que para todos aquellos que están interesados y que por ahí no se enteraron, pasen por la oficina de turismo, que le damos toda la información y los inscribimos, así se pueden realizar el curso este, que para mí me parece que es muy importante, y está muy bueno que participen.